Bueno, pues muy buenos días, noches, tardes, dependiendo del momento en que nos escuchéis. Bienvenidos a otra entrevista SheCommerce en nuestro canal de YouTube de eCommerce News. Estamos en el día de hoy con Alejandra Domínguez Krausaz, que es directora general de SIEDN Digital Thinking. Ellos son una consultora de marketing y negocio digital especializada en SEO y servicios digitales. Y bueno, la hemos contactado, contacté con ellos porque han puesto en marcha desde SIEDN Digital Thinking una iniciativa que me pareció muy chula, ¿no? El Women Marketing Leaders 2023, que es el primer informe de mujeres líderes en marketing digital y su evolución en España. Y me gustó, bueno, pues digo, pues quiero contactar con ellos para que me cuente un poquito, Alejandra, qué consiste este informe. Y hablar un poquito y conocerla también a ella porque me pareció que tiene un perfil espectacular y una historia personal bastante chula, ¿no? Así que en primer lugar, pues bueno, agradecer a Alejandra que esté aquí con nosotros. Alejandra, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, tú eres nacional argentina, pero has residido en Suiza durante bastantes años y hoy en día vives en Granada. Sí, justo. Bueno, yo no nací en Argentina, soy originaria, digamos, de Argentina. Cuando fue la crisis en el 2001, emigramos con toda mi familia a Suiza, la parte francesa. Hice toda mi escolaridad, digamos, en Lausanne. Y bueno, luego ya en 2000, ya tengo la fecha, como hace tanto ya, 2009, me vine a vivir a Granada. Estaba entre Italia y España y finalmente decidí España. Tenía claro que, bueno, que quería buscar otro, digamos, un sitio más latino, por así decirlo, con sobre todo el clima. El clima es cierto que en Suiza hace muchísimo frío. Entonces, bueno, emigré a España. Hice mi carrera en la Universidad de Granada. Los tres primeros años los hice, digamos, los hice aquí. Estudié Administración y Dirección de Empresas. Luego, en el cuarto año, me fui de Erasmus a mi casa, digamos. Estuve en la Universidad de Ginebra. Y el último año, pues, lo cursé en Montreal, en Canadá. Bueno, ahí acabé la carrera. Monté mi propia empresa con mi mejor amiga. Sí, tuvimos una pequeña empresa de alquileres estudiantil. Era como acabamos la carrera y queríamos, digamos, hacer, poner en marcha, digamos, todo lo que habíamos aprendido. Entonces, bueno, evidentemente que no fue, digamos, un éxito. A día de hoy lo agradezco, es cierto, con lo que aprendimos muchísimo. Pero, bueno, eso no tenía mucho futuro. Y, bueno, a partir de ahí, bueno, me seguí formando. Hice, bueno, hice un máster de Marketing y Comercio Internacional. Y luego, bueno, a partir de ahí, diferentes ciclos, digamos, o formaciones adicionales. Por ejemplo, hice, no hace mucho, hice un curso en el MIT. Es decir, bueno, diferentes formaciones que también van dando complementariedad a, digamos, a mi trabajo en el día a día. Antes de estar en ECN, en ECN empecé en el 2015. Antes de, bueno, de estar en ECN estuve trabajando en una consultora, a Lights. Luego también estuve trabajando en Gallina Blanca a nivel de todo el tema de, bueno, estuve en Barcelona. Tema de Comercio Internacional, con el que finalmente encontré mi sitio en ECN Digital Thinking. Y, bueno, poco a poco empecé gestionando el departamento de reputación online y comunicación. Y, bueno, un poco la trayectoria, digamos, y la propia evolución de la empresa, bueno, me han ido, digamos, conduciendo a día a día, pues, bueno, ser la directora general. Dependiendo, digamos, directamente de Jesús Moya, que es el socio fundador, que es la directora general. Y tenemos, bueno, 170 personas en el equipo. Tenemos oficina en Madrid, en Granada, en Barcelona y en San Francisco. Y, bueno, y tal y como tú comentabas al inicio, somos una consultora de negocio digital que proveemos, digamos, a diferentes clientes, tanto a nivel nacional como internacional, como, bueno, de soluciones estratégicas para, digamos, mejorar su presencia en digital. Y, bueno, y seguir avanzando. Y eso es un poco, digamos, a nivel de resumen de quién soy. Bueno, tengo también 34 años. Hace 15 meses fui mamá. Y ahí, bueno, he podido vivir de primera mano lo que es esa, compatibilizar, digamos, justo lo que es el día a día de, digamos, de una directiva y el día a día en casa de siendo mamá, que incluso muchas veces parece imposible o incluso, bueno, justo ahora, luego, si quieren, lo comentamos, ¿no? Pero a partir del anuario, de todas las preguntas que nos han ido contestando, las diferentes personas que han participado, hemos visto un patrón muy claro de cómo se retrasa el hecho de ser madre priorizando la vida laboral. Entonces, bueno, es cierto que en mi caso, bueno, yo es algo que sí quería. Ciertamente siempre se tienen miedos de voy a poder, no voy a poder, cómo lo voy a hacer, cómo lo va a aceptar. Incluso aún siendo jefa, uno muchas veces tiene miedo de sentirse señalado, entre comillas, de, uy, ahora que es mamá, pues trabaja menos. Bueno, en realidad es todo lo contrario, porque trabajas a otras horas, horas que en realidad el equipo, pues, no te ve, ¿no? Que estás en tu casa a las 10, cuando se duerme el bebé, pues, respondiendo, terminando lo que durante el día, pues, no has podido, porque te has tenido que ir a casa. Entonces, bueno, y al final es cierto que yo intento a día de hoy, pues, llegar a todo, ¿no? De hacer actividades con mi bebé, de llevarlo a piscina, de llevarlo a tal, y de poder estar al 100% con la compañía, que, bueno, que al final ambas cosas son pilares fundamentales en mi vida. Sí, sí, ¿no? Y trabajas el doble, que lo sé. Sin duda, sin duda. Y se trabaja, pues, tres dos trabajos, porque el niño, para el madre, pues, es otro trabajo más. Sí, sí, totalmente. Es precioso, pero bueno, es cierto que al final te lleva tiempo. Pero bueno, yo encantada y la verdad que eso, que muy contenta, sobre todo por el NSIDN, por ejemplo, bueno, tenemos, no solamente yo, a ver, que yo lo tenga, entre comillas, es lógico también, ¿no? Pero bueno, hablando también del resto de compañeros, le damos mucha flexibilidad de cara a lo que es la conciliación familiar. Luego, por ejemplo, tanto de baja de maternidad como paternidad, regalamos un mes más, para que puedan, digamos, disfrutar un poco más de, digamos, de esa etapa tan bonita. Entonces, bueno, intentamos también de que, bueno, de que se puedan hacer, digamos, cumplir los dos roles. Vamos a hablar de esto justo, bueno, a través del estudio que habéis impulsado, ¿no? Desde vuestra empresa, ¿no? El Bomber Marketing Líderes 2023, que es el, como decía en la introducción, el primer informe de mujeres líderes en marketing digital y su evolución en España. Un informe que, según tengo aquí apuntado, han colaborado más de 200 participantes, ¿no? De 25 grandes empresas y que lo vais a presentar el 9 de febrero. Sí. En el Hotel Paul Season en Madrid. Y preguntarte, pues, un poquito cómo surge este, el que debe hacer este informe, ¿no? ¿El algo lo impulsas tú personalmente o a través de tu equipo? ¿O cómo llega la idea? Pues, mire, la idea en realidad llega a partir de que, bueno, que al final nosotros hablamos con grandes compañías, con muchas directivas. Y al final lo que es el día a día de agencia, ¿no? Y tener ese contacto con los clientes, pues, bueno, te hace también muchas veces después de reuniones, pues, hablar de, no de la vida personal, pero, bueno, te van contando cosas y vas viendo. O incluso clientes nuestros que han empezado, digamos, con un tipo de rango profesional, cómo van, digamos, creciendo. Y es cierto que, bueno, que pensándolo con el equipo nos habíamos dado cuenta de que, en realidad, no existe nada que analice lo que es liderazgo femenino dentro de lo que es el marketing digital. Es cierto que en digital, en internet, digamos, puedes encontrar millones de informes de la mujer en el ámbito laboral. La mujer, tal, es decir, que hay mucho contenido, pero específico a marketing digital no hay nada. Entonces, bueno, nosotros aspiramos a marcar, digamos, un precedente en el seguimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de la figura líder de la mujer en el sector de marketing digital, digamos, de aquí en adelante. Esta es la primera edición que vamos a sacar. Y, bueno, estamos convencidos de que, bueno, de que, o esperemos que vaya muy bien ese día 9 que comentabas y que podamos seguir dándole, digamos, seguimiento año tras año. Entonces, bueno, básicamente tenemos 25 protagonistas, digamos, como de grandes empresas de diferentes sectores. Incluso lo hemos querido hacerlo de diferentes sectores porque eso, digamos, ha enriquecido muchísimo los resultados. Porque no es lo mismo, imagínate, la percepción que tenga una directiva, una directiva, perdón, de BVA, donde trabaja, digamos, con muchos hombres, lo cual es normal. O sea, que hay, digamos, imagínate, un 50-50, un 40-50, un 40-60. Mientras que, imagínate, en Sephora o en Stilauder que el 90% son mujeres. Obviamente, la trayectoria, lo que cuesta o lo que no, o el día a día es diferente, digamos, de esas directivas que quizás tienen el mismo rango, digamos, las mismas tareas, pero en una empresa completamente diferente. Incluso nosotros aquí en SIDN a día de, al inicio, yo cuando comencé en SIDN, había principalmente hombres y a día de hoy somos un 48% de mujeres. Incluso en puestos, sí, la verdad que es brutal. Y en puestos directivos hay un, o sea, no me sé el porcentaje de cabeza, pero hay, digamos, un alto porcentaje de chicas también, que es, digamos, a nivel de manager. Lo cual, bueno, es cierto que no en todas las empresas ocurre. Y que, bueno, que hemos querido darle un poco visibilidad a ese crecimiento, digamos, de que se tiene al liderazgo, a esa presencia. Y como poco a poco vamos a, se va haciendo un hueco también en marketing. Y si te fijas, hace 10 años, cuando alguien decía marketing digital, la gente te preguntaba, ah, pero hacéis páginas web. Lo típico, ¿no? O alguien de, ah, tú que trabajas en digital, hazme una web. No, es que no hago, ah, no hago páginas web. Eso tenemos un equipo específico, pero muchas veces la gente es que ni sabía lo que era marketing digital o directamente lo asociaban a algo de código, como que era algo que era de hombres, no era de mujeres. Entonces, bueno, un poco lo que hemos querido es darle vida a todos esos, digamos, casos. No hemos escogido, o sea, no hay ningún cliente de la agencia que ha participado dentro del anuario. Hemos querido que sean personas externas. Obviamente, nuestros clientes, casi todos, muchos de ellos vienen ese día de asistentes al evento, que nos hace muchísima ilusión. Pero es cierto que hemos querido, pues, contar con opiniones externas, digamos, para esas 25 protagonistas. Hemos entrevistado en total a 200 personas que, bueno, que ahí sí hemos difundido, digamos, dentro de clientes, a través de newsletter, de base de datos, pues, bueno, personas para que puedan, digamos, responder a las diferentes preguntas. Y, bueno, y básicamente eso, tenemos, en realidad, empezamos el año pasado, creo que fue en verano, a plantear todo esto. Y ha ido cobrando tal, digamos, relevancia y tal, digamos, interés por parte de terceras personas que hemos planteado el hecho de poder hacer el evento. Y, bueno, el día 9 tenemos esa gran cita. La presentación, ¿no? ¿Y qué puedes adelantarnos? ¿Qué claves de lo que has podido ver en las respuestas de las mujeres, no? ¿Qué tendencias hay a tener en cuenta? Pues, mira, yo creo, bueno, esa es la que te comentaba antes, tema de maternidad, el tema de que muchas de ellas han sentido, han tenido trabas de cara al crecimiento por, muchas de ellas no saben si es por ser mujer o por el tipo de empresa a la que se encuentran, ¿vale? Es decir, con nosotros ahí también hemos sacado algunas conclusiones. Y luego, déjame que te lo diga de cabeza, otro punto importante también, el hecho de la forma de reportar, ¿vale? Muchas de ellas, digamos, estaban acostumbradas en otras empresas a reportar de una manera, ¿vale? Porque, digamos, que sus jefes eran hombres, eso ha pasado mucho en las empresas de cosmética, no solo en las que participan en el anonio, sino en otras que hemos entrevistado, y de cara al reporte, cuando es entre mujeres, pues varía. Ese dato también me ha sorprendido porque es cierto que nosotros en el día a día digamos que eso es indiferente, pero bueno, ha sido un dato que lo hemos analizado con más detalle porque nos resultaba curioso. Con eso también depende mucho también la tipología de cada compañía. ¿Qué se podría mejorar, ¿no? De la situación de la mujer, tanto directiva o emprendedora, ¿no? Porque habrá muchas mujeres también que nos están escuchando y ahora se han montado sus propios negocios, ¿no? Pero al final son mujeres que quieren crecer profesionalmente, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? Pues mira, uno de los datos también que sacábamos de conclusión era el hecho de la especialización, es decir, que hay muchas personas, digamos, que trabajan o que saben, incluso esto va quizás más para el marketing digital, pero hay muy poca especialización. Es decir, que teníamos, si no me equivoco el dato, un 27% solo de personas especializadas en un área del marketing digital. Justo lo que te comentaba antes, ¿no? Al final marketing digital es un global de acciones 360, de muchas acciones a nivel de, imagínate, de posicionamiento SEO, de medios digitales, de inbound marketing, de comunicación, de reputación, de redes sociales. Es decir, que hay una infinidad, digamos, de acciones que, perdón, de áreas estratégicas que se deben trabajar y no hay especializaciones como tal. Y luego también hay determinados, digamos, áreas estratégicas en donde se nota mucho que no hay presencia de mujeres, como por ejemplo, toda la parte de data driving marketing, de BI, de inteligencia artificial, detectamos, bueno, detectamos no, o sea, los resultados no nos dicen, que básicamente predomina, digamos, los hombres. Hay predominante de presencia masculina. ¿Vale? O sea, que aquí sería el hecho eso, de poder especializarse en un área en concreto y no querer abarcar el 100% del marketing digital, sino poder especializarse en una de las áreas. El tema de compatibilizar la vida personal y profesional. Te iba a preguntar que cómo lo ibas en tu caso y si esto es similar a lo que han respondido muchas mujeres, ¿no? En la encuesta. Sí, sí, la verdad que sí, que yo incluso cuando leía las respuestas me sentí identificada con bastantes de ellas y creo que simplemente aquí es saber organizarse, obviamente, sin duda, contar con el respaldo de la compañía en el sentido de que te acompañe o te apoye, ¿no? En esa nueva etapa de tu vida y que haya una parte de comprensión barra conciliación familiar y a partir de ahí, pues, bueno, ser capaz de priorizar lo importante a lo urgente. Incluso a mí me ocurre, ¿no? Que todos los clientes con los que hablo, pues, todos saben que tengo un bebé de 15 meses y que si en algún momento, pues, me tengo que ausentar, pues, lo entienden perfectamente. Es decir, que yo también creo que es muy importante que la otra persona, no la empresa, ¿no? Sino clientes, proveedores, cualquier persona con la que interactúes, pues, conozcan también tu situación y que puedan entender y empatizar. Si me lo llevo a otro, digamos, a otro tema, ¿no? De cómo podemos empatizar. Antes no era viable, imagínate, presentar un concurso de agencias online. Post-COVID sí es viable. Es decir, sí se hace y no hay ningún tipo de problema y se ganan igualmente concursos, digamos, a través de videollamadas. Así que, bueno, poco a poco la presencialidad vuelve, pero que se entiende perfectamente y sé que hacer reuniones importantes a nivel online se hacen también. Entonces, bueno, yo creo que al final todos nos vamos adaptando a las diferentes situaciones. Justo eso te iba a preguntar. El tema de la pandemia, el COVID-19, que se impulsó muchísimo el teletrabajo y se ha demostrado en la mayoría de los sectores que es totalmente productivo y útil, ¿no? Pero, en cambio, es lo que decías, se está volviendo a la presencialidad. ¿Vosotros cómo lo estáis haciendo? Y en algunas empresas se vuelve porque es lo que hay que hacer o porque realmente, oye, podrías hacer lo mismo desde en remoto, ¿no? Vale, pues, mira, nosotros en realidad ya lo hacíamos antes. Es decir, ahora tenemos, digamos, un híbrido. O sea, hay compañeros que vienen tres días a la oficina, dos días en casa y luego otros que vienen dos días y tres días en casa. Pero nosotros antes de la pandemia, como tenemos equipo, digamos, de diferentes partes del país, incluso de fuera, todo lo que son durante las navidades y verano hay de trabajo 100% para quien quiera. Así que eso siempre lo hemos tenido, ¿vale? Y a partir después de la pandemia, pues, bueno, ya hemos implementado esa, digamos, ese sistema híbrido. En cuanto a la productividad, nosotros cerramos el año, o sea, este 2022 con unos resultados brutales. Entonces, no solo a nivel de rentabilidad, digamos, de la compañía, de la compañía, perdón, vamos, digamos, estamos en alza, sino también a nivel de eficiencia. Es decir, y eso sin duda se traduce en efectividad de nuestro equipo. Y avise nombrado, además, la número uno empresa en España, ¿no? Sí, efectivamente. Por Glespe Stuburg, el año pasado fuimos los número uno y estamos los octavos a nivel de Europa. Lo cual, bueno, evidentemente hay un trabajo grande detrás de nuestro equipo de recursos humanos, sobre todo eso, porque en ocasiones no es fácil que el equipo esté feliz trabajando desde casa, ¿me explico? Es decir, a quien pregunte se va a decir, sí, me encanta trabajar en casa, pero te puede encantar trabajar en casa un día, dos días, pero imagínate en la pandemia eso era brutal, ya uno quería volver, quería el contacto, incluso, y ahora que ya tenemos un híbrido, hemos conseguido que, digamos, que dentro de, digamos, en la zona de espacio de trabajo de casa de cada trabajador, tengan como un microespacio de CDN, ¿vale? Estarles generando, por ejemplo, el kit del teletrabajo, dándoles, digamos, diferentes accesorios y tal, aunque yo creo que el Glespe Stuburg va mucho más allá de un merchandising que tú le puedas dar a un trabajador o de un premio o de un viaje. Yo creo que al final lo que el trabajador va a valorar es tener flexibilidad, tener buenas condiciones, el trato que se le da, o sea, yo creo que eso es fundamental, y el hecho de que se sientan escuchados que sus tareas, digamos, que lo que opinan se pueda llevar a cabo. Al final nosotros somos una empresa, somos una agencia, trabajamos con cientos de clientes y nos gusta y necesitamos que nuestro equipo de ideas proponga cosas nuevas y que no simplemente todo salga de los managers, sino que necesitamos que mandos intermedios, incluso personas que son más junior aporten y que eso, pues, se vaya retroalimentando y se creen, digamos, cosas grandes, ¿no? Como, bueno, como por ejemplo lo del evento, que al final empezó como unas encuestas, por así decirlo, y al final ha terminado en algo con una magnitud bastante relevante. Bueno, pues, Alejandro, muchísimas gracias por atendernos, que vaya súper bien el día del evento, no sé si quieres hacer último mensaje a la gente que vaya a asistir o que expliques cómo pueden verlo, si es online, y que agradecido de que nos atiendas. Genial, nada, por mi parte, muchísimas gracias a vosotros por habernos contactado, es un placer haber estado hoy aquí, y nada, a todos los que vayan al evento, pues, lo esperamos con muchísimas ganas, va a haber sorpresas. La verdad que creo que va a ser una mañana muy, muy enriquecedora, tanto de todas las personas que van a asistir, y además de todos los testimonios que se van a dar, las charlas motivadoras que va a dar, así que vamos a tener ahí un día repleto de buenas sensaciones y de buena vibra. Pues, oye, que vaya todo súper bien, y gracias de nuevo, y que tengas buena semana, buen mes y buen año. Igualmente para ti, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.